Música Oleis a puta mierda desde la sala de partos Víctimas del letargo si compito quiebro tierras Te separo las piernas pa' meterte crudo el falo No te vas a ningún lado aunque ahora te arrepientas Si preguntas por mi amor lo ha matado alguna cerda Quien espera lo peor suele ser quien más acierta La puerta no está abierta en el cuarto de un creador Que probó la perdición y ahora come carne muerta Soy sombra eterna, el cadáver de una infancia viviendo alerta Sangro ausencia, escribo de carencias y de lágrimas secas Cuando esquizo se despierta le apetece amputar lenguas Estoy a neguas el rarito de clase Provocaba en el maestro el impulso de expulsarme Gritaba golpeadme para alzarme más inmune Pensando en el cadáver que vería su puerca madre Habita mi cuerpo un enfermo deforme Que dota de forma, lo informe y no duerme Conforma la fuente de horror subyacente En el pozo más hondo de toda mi mente Oscuras a las tantas, suena tal que macabro Inhalo, escribo, exhalo La vieja se me espanta, se rompió la balanza No canto equilibrado Pero cuantos micros hay que mis babas aguardan Eres tan doble cara que quizá te la secciono Las pongo en una aso y al final tendrás tu promo Ovejas con barajos, no se puede ser tan tonto Para ir de underground y evitar pisar el lomo Echándole más horas que un niño tailandés Sangre un mp3, nada bombea una roca Os pierde la boca porque os va a meterle penes Luego se te deforma y la abres cuando no debes Ad victoria, me escoria Atiende mi oratoria, libertad, prehistoria Los lomos de victoria, incapaces y memoria En vertical mi trayectoria Memeos vuestros temas de forma satisfactoria Memeos vuestros temas de forma satisfactoria